Cuando me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te invitaba Déjame robarte un beso que me llegaste a la alma Como un rayo de a todos esos viejos que no usaban Si te sientes maravillosas, van a sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas